¿Cómo recibe Transvalle la iniciativa de la Alcaldía Municipal y qué inquietudes presentaron ustedes? Bueno, básicamente nosotros recibimos con beneplácito todas aquellas iniciativas de la Administración Municipal que propendan por estimular el uso del transporte público, por estimular estilos de vida saludable y por estimular también estilos de vida donde se contribuya con el medio ambiente como estas que estimulan el uso de la bicicleta, que hacen conciencia en la ciudadanía con respecto a dejar el carro, dejar la motocicleta guardada en la casa y usar medios mucho más amigables con el medio ambiente Nosotros tenemos toda la disposición de suplir los requerimientos de transporte público con nuestra flota de vehículos, tanto los naranjas como los antiguos y garantizarle a toda la comunidad vallenata su traslado a todos los puntos de la ciudad ¿Está toda la infraestructura como para movilizar todo el personal que se prevé? Pues no va a poder utilizar sus automóviles, sus motos Sí, en la actualidad las tres empresas, Cotrascólser, Cotrupar y Transcassi que cuentan con una flota total de 190 vehículos tenemos una alta capacidad ociosa de hecho parte de nuestros planes es recuperar muchísimos de los viajes que hoy se hacen o de los pasajes que hoy se venden en mototaxis entonces nuestra capacidad ociosa esperamos que se ocupe de manera total el próximo día viernes para comenzar a cumplirla toda la ciudadanía y que esperemos que esto no sea un ejercicio de un solo día sino que la ciudadanía palpe la disponibilidad y la eficiencia del transporte público colectivo para que lo siga usando otros días distintos al viernes ¿Cuántas rutas se tienen actualmente y habrá horarios especiales ese día? Bueno, son 12 rutas que están operando desde las 5 y media de la mañana hasta las 7 de la noche particularmente el horario se mantiene así, estable creemos que hay un mecanismo nuevo que involucra 6 rutas en el terminal de transporte y eso ayuda a que diferentes sectores de la ciudad se conecten desde todas sus latitudes